El Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Jueves 25 de abril, Salmo 88. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. ¡Aleluya! Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor y daré a conocer que su fidelidad es eterna, pues el Señor ha dicho, Mi amor es para siempre y mi lealtad más firme que los cielos. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. ¡Aleluya! El cielo, Señor, proclama tus maravillas y tu lealtad la asamblea de los santos. ¿Quién se compara a Dios sobre las nubes? ¿Quién es como el Señor entre los dioses? Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. ¡Aleluya! Señor, feliz el pueblo que te alaba y que a tu luz camina, que en tu nombre se alegra a todas horas y al que llena de orgullo tu justicia. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. ¡Aleluya!